Es un personaje que va a empezar a tener mucho juego que se llama El Extraño, no sé por qué le pusimos El Extraño, que es un cómite que tenemos todos. Y es un personaje que va a jugar bastante a partir de este episodio en donde va a tener conflictos con los intereses de Eva y de todo lo que sucede y del monseñor Clemente, que lo interpreta Rafa Sánchez Navarro, que también pedimos un aplauso, no está, porque está en un marzo. El Extraño del Gusto de Pablo. Después viene un episodio, creo que traigo tus leyes de contacto yo, no sé si se ven, pero creo que son los de él. Hay un episodio que me gusta mucho y está inspirado basado en la leyenda de los amores de los magnéticos. Y es una historia bien bonita, con un primer decisísimo actor que yo admiro mucho, que quiero mucho, que cuando leyó el guión dijo, Luis, yo le entro sin leer el guión solo porque tú me estás pidiendo y lo haces. Tocayo, gracias. Luis Felipe Toro. Por favor, tocayo, vente para acá. Y el mariquí, mi querido Monse Curis. ¡Bravo! 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 Voy a pedir también ahí a un personaje muy peculiar, que al principio parece, pero no sabemos quién es, quién es, quién está, pero cómo está, y después va corriendo el tiempo y se van a ir desatando misterios. Y es la madre de Eva, Ruth Rosas, por favor. ¡Bravo! ¡Bravo! Muy bien, pues, hoy se llama El espejo de la alma y es donde Concha, a través de los espejos, todos tenemos una mirada diferente de los espejos. Y Concha, su personaje, se encuentra a través del espejo y hace un viaje a sus propios fantasmas. Aquí hizo una actuación especial, como puede estar tampoco, por forma de una muela. Mi querida Eugenia Caudo. ¡Bien! Después viene el episodio que se llama Adorames Criaturas. En donde la rincha es la guija. Todos jugamos con la guija, pero hay que tener mucho cuidado con la guija. En este episodio nos acompañaron dos chavos nuevos con mucho talento, Harry Ponto Carrera. Tenemos el episodio número 9 en donde se titula Danza Macabra y aquí la reliquia es una bandeja o una botella de cristal que tiene sangre de vampiro. Y ahora, a través de unos videos, de unas historias que se hicieron, se cuentan un historiador. Pido por favor que venga a la desagraduña. El número 10 es la túnica de la penitencia justo la que yo traigo. Es la túnica de San Benito. Hay un misterio alrededor de la túnica en donde se viva un grado, el orispo, el monseñor, el extraño y un restaurante muy importante. Miguel Pizarro. Muchas gracias. Este episodio en particular, esta reliquia, es algo muy peculiar dentro de la cultura latina y sobre todo mexicana. Creemos mucho en la Virgen Guadalupe, pero también creemos en la Santa Muerte. Entonces, aquí la reliquia es la Santa Muerte y va a ser una serie de... Me apuntaron un texto aquí que tenía que decir, pero no veo y no leo y... Pero es bien importante nuestra cultura y es muy adorada y muy respetada. Y es buena y también es mala, ¿no? Depende del lado que la veas. Y yo invité a una primera actriz joven, que está súper hot con el mejor sentido de la palabra en las series, en las plataformas. Porque está rompiando la... ¡Coti, Camacho! ¡Coti! ¡Adiós! Gracias.